Así es, muchísimas gracias. Muy buenas compañeras. Importante los análisis que de diferentes sectores se han desarrollado referente a este tema. Escuchemos de inmediato al vicecanciller Gerardo Torres en referencia al tema y a las explicaciones del por qué se han dado estos cambios. Bueno, no es parte, pues, porque no es como que fuera miembro del CNE. Ella es una ministra del gobierno con una aspiración presidencial. Ahora hay que decirlo, la ley la ampara, está habilitada, pero es ético, don Gerardo. No, totalmente está amparada en la ley. Tiene seis meses antes de las elecciones para renunciar. Eso es mayo de 2025. ¿Qué decimos del tema de la ética a lo que se le critica en ese momento, doña Rixi? Bueno, es que la ética de las Fuerzas Armadas, su peor momento fue justamente en el marco del golpe de Estado del 2009. Ahí sí fue politizada y fue politizada por mucha de la gente que hoy le da golpes de pecho hablando de la ética de las Fuerzas Armadas o de Rixi. Que no sean sinvergüenza.